Estamos en el Rally de Italia, en WRC4, en el modo campeonato. Cerdeña es verdaderamente espectacular, no es la primera vez que corremos aquí, pero siempre me impresiona tanto como en la primera visita. Comentarios de Ollier, que está secundándonos en el campeonato. El campeonato mundial de rally transcurre en Cerdeña. Sus pistas desiguales y polvorientas están rodeadas de rocas y de peligrosísimas paredes de piedra. En este paisaje, arriesgarse demasiado suele tener como consecuencia una retirada temprana. Bueno, vamos a ver cómo nos va a funcionar el DS3. Acá lo tenemos. Estamos representando al campeonato Sebastián Loeb. Y acá ya estamos por largar. Ahí vamos, a toda velocidad. En el Rally de Italia, en el modo campeonato. Ya se viene WRC4 en directo live streaming para enero. Estate atento, que ni yo sé cuándo sale. Pero bueno, eso va en el día. Así que, para todos aquellos que son seguidores de WRC4, lo vamos a tener en directo probando algunas máquinas en diferentes Rally. Así que, también se está viniendo TrackRacer, que es una carrera de camiones que está impresionante. También me estaba olvidando otro de los juegos para el directo, que es Gas Gasler Stream, que es un juegazo realmente. Así que, ahí también vamos a ver si hacemos alguna modalidad con disparos y alguna arena de tiro. Así que, va a estar interesante. También MotoGP13, F1 2013 y Call of Duty Ghost, que ya se está por venir. Ya vamos a ir anunciando en algún momento. Cuando los anuncios van a ser la misma miniatura que sale cuando hay un gameplay subido. Cuando uno hace un directo, un live streaming, aparece una ventanita. También está, digamos, en la descripción. Y allí van a poder ver la fecha en la que va a ser ese directo, que obviamente va a ser el mismo día en el cual va a aparecer. Y el horario, que más o menos va a ser siempre el mismo. Va a ser 18 horas Argentina, 10 pm España y 3 pm México. Más o menos, no sé si tendrán otras bandas horarias de esos países, pero yo tomo más o menos en la base. Acá estamos ya, dejamos a casi 18 segundos a Oye y la Kvala. Y estamos en el segundo tramo en Italia. No habíamos preparado bien las notas de copiloto de la última sección, así que perdimos unos cuantos segundos. Al menos las hemos corregido para el año que viene. Bueno, bastante confusión hay en el equipo de Oye y nosotros seguimos sumando. De manera de que entonces estén atentos, el mismo día vamos a ir viendo cuándo van a ser los directos y qué juego va a estar saliendo. Con respecto a Call of Duty Ghost, vamos a emitir dos días a la semana, que pueden llegar a ser martes y jueves, por decir, dos días. Entonces, durante todo el mes de enero y quizás una semanita de febrero, vamos a tener completo Call of Duty Ghost, en la cual iremos haciendo dos capítulos por cada directo, con lo cual serían cuatro por semana. Creo que son 18 en total, así que serían cuatro o cinco semanas, más o menos, el tiempo que nos llevaría toda la campaña completa de Call of Duty Ghost. Así que también estén atentos porque, no sé, a veces puede haber algún cambio de última hora y, si no, es como una presión saber que, ah no, pero como no era el martes que salía. No, hay que estar atentos los 365 días al canal de 4Gamer. Hay que estar mirando en donde ustedes tienen mis suscriptores, a ver quién están subiendo videos. O entrar directamente al canal, este, de todos modos, quizás, yo no sé si sale en el canal como portada. Así que, cuando uno arma un directo, tiene que estar saliendo en, digamos, lo que serían las noticias en YouTube que cada uno de ustedes tienen. Así que, pero más o menos, yo calculo que van a ser martes y jueves Call of Duty Ghost, que por el momento es el único juego que vamos a hacer así, tipo campaña. Todo el resto de los directos van a ser juegos de carreras. Así que, bueno, vamos a ver cómo viene la cosa. Espero que no haga una animalada de calor, porque eso hace que se sobrecaliente todo, sobre todo estos juegos que son, demandan mucha energía y mucho hardware. Entonces, a la hora de estar comprometidos con 50 grados como la vez pasada, salta todo y, bueno, se complica. Así que, esperemos un verano tranquilo. Bueno, ya que acá estamos llegando, vamos a ver cómo quedamos. Dejamos a Latvala a unos 21 segundos y a Oye también. Bueno, impresionante. Y vamos a ver el campeonato. Estamos a 40 segundos de Latvala y no más, no estamos tan lejos. Y también de Oye. Estamos casi parecidones. Y tenemos 175 puntos, 114 Oye y 102 Latvala. Latvala. Ya estamos aquí en la parte final. Creo que ha sido culpa de aquel salto. Algo debió romperse y no pude seguir el ritmo de Loeb. Bueno, Loeb es Forgamer, por alguno que no sepa. Y de esta manera hemos realizado el Rally de Italia en WRC4 en el modo campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias!